Hola, Armando, pues muchas gracias por invitarme aquí en el nombre del Board of Equalization. Creo que tuvimos una clase muy buena. Aquí tuvimos tres horas y creo que casi otra, 45 minutos más y faltó todavía. Mi promesa para ustedes es regresar dos, tres, cuatro veces más en el siguiente año. Yo creo que los empresarios latinos son una comunidad que requieren que les traigamos la información. Para mí es un orgullo estar aquí representando a mi agencia y quiero trabajar más con ustedes. Perfecto, pues un gusto haberte tenido aquí. ¿Un último mensaje que les quieres dar? Pues a trabajar, a aprender y seguir adelante. Y aquí el éxito está aquí basado en tus decisiones, tus esfuerzos, no los de nadie más, los tuyos únicamente. Ustedes como empresarios de negocios, todas las decisiones que ustedes tomen de sus ventas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.